Estamos aquí de la Comisión Pro Traslado, representantes de Santa Ingracia, representantes de la Escuela de Idiomas y también representantes del colectivo Agrúpate, porque imagino que sabéis que ellos están a la espera de que se produzca nuestra reubicación en la Escuela de Peritos para darle una utilidad a este edificio de Santa Ingracia, que ya hace más de un año, acompañados por el concejal del ramo, estuvieron viendo las instalaciones estas. Es decir, que estos colectivos de atención sociosanitaria necesitan también espacios para poder llevar a cabo sus actividades de carácter terapéutico. Y es por esa razón por la que el colectivo Agrúpate está presente también ahora y está presente en lo que os vamos a comentar. Siempre recordar que es que parece que cuando hablamos del traslado a la Escuela de Peritos estamos hablando de dos meses atrás o de un año atrás. Estamos hablando desde el año 2013 que empezamos con todo esto. Y estamos hablando sobre todo desde diciembre de 2016, cuando nos llaman a la Comisión Pro Traslado al Ayuntamiento de Linares para realizar una rueda de prensa en la que la delegada de Gobierno, junto con la delegada de Educación y el señor alcalde del Ayuntamiento de Linares, anuncian que el traslado se va a realizar ya. Y en este tiempo ha habido demasiados obstáculos burocráticos que han impedido que la petición de información que nos hacen continuamente por la calle, del traslado qué, del traslado qué, cuándo os trasladáis. A mí me lo han dicho hoy en la cola de mi centro de salud, me lo han preguntado dos. Un antiguo concejal del Partido Andalucista, un antiguo profesor de este centro y Ciudadanía nos lo pregunta bien. Y cuando nos lo preguntan pues estamos un poco cansados de ser, como hemos venido diciendo, educados, pacientes y comprensivos. Y estamos muy, muy, muy cansados. Queremos decir que tenemos un complejo de pelota de ping-pong. Que nos están diciendo continuamente, uno, la pelota, utilizan esta metáfora, está en el tejado de la delegación. Y si hablamos con otros, la pelota está en el tejado de la universidad. Y tenemos complejo de ping-pong, los que estamos aquí presentes, y no queremos tener complejo de ping-pong porque somos ciudadanía y creemos que merecemos respeto. Nos sentimos ninguneados porque las cartas que han solicitado información por parte de las comunidades educativas de la Escuela Oficial de Idiomas y del Instituto Santa de Gracia no se ha respondido ninguna. No se ha respondido ninguna. Y por lo menos que hubieran tenido la delicadeza de haber hecho una carta tipo y haberla enviado a todos los que hemos enviado peticiones individuales de información y de responsabilidad que también pedíamos. Estamos también muy cansados de lo que desde nuestro punto de vista es tranquilidad, si no parsimonia, si no desidia. Porque cualquier obstaculito u obstáculo burocrático que conocemos que llega a nuestra información, normalmente por vía indirecta, siempre son, nos dicen esto es cuestión de una semana y cuando nos dicen es cuestión de una semana es que es cuestión de dos meses. Y eso, repito, vamos a ver si nos aclaramos. Lo que tienen que hacer la Universidad de Jaén y la Delegación Provincial de Educación es firmar un convenio de colaboración. Un convenio de colaboración, si alguien ha visto algún convenio de este tipo, son cuatro folios. Y gran parte de esos cuatro folios son cláusulas de protocolo. Somos fulano de tal representando a este. Yo fulano de tal representando a este. El objeto es este. Y de discusión tienen dos cláusulas o tres cláusulas. Y que no nos engañen, no hay más. No hay más. Y que lleven ya, sabemos que desde marzo, liados con el convenio y todavía no han terminado de firmar el convenio, de acordar el convenio, estamos cansados. Nuestra comunidad educativa es tan cansada, muy cansada de esta situación. Digamos, es el último paso. El último paso tiene que ser, vamos a recordar casos. Si recordáis, José Luis os contaba que una decisión administrativa en la Secretaría General de la Consejería de Educación retrasó el asunto seis meses. Y por eso fue por lo que tuvo que intervenir Anacobo. Terminó Anacobo para solucionar ese escollo de seis meses de retraso burocrático. Después, la Junta de Andalucía y también la Universidad tuvieron que hacer algún cambio normativo que posibilitase que UJA y la delegación provincial pudieran firmar. Seis meses más. Y ahora, cuando ya tienen los cambios normativos, cuando ya pueden ponerse de acuerdo, en vez de sentarse y sentarnos a nosotros también, porque lo lógico sería que nos sentaran también a nosotros para preguntarnos cuáles son nuestras posiciones. Pues eso se podría arreglar. Un convenio de cooperación se arregla en dos horas de sentarse con buena fe. Repito, en dos horas. Porque el que más y el que menos, pues conoce los temas legales o conocemos la Administración y sabemos lo que es un convenio de cooperación. Y si hay algún escollo insalvable que nos lo digan, porque tenemos la sensación, repito, de que ya son muchas las promesas que se están saltando y tenemos mucha hartura de esperar. Y lo único que está habiendo es acuerdos para retrasar esto. Y como vemos que no hay nada más que acuerdos para retrasar esto, bueno, no lo vemos, lo intuimos. Lo que ha decidido la Comisión Pro Traslado es, con tiempo, con tiempo, decir que vamos a avanzar a otra situación. Y desde ahora convocamos para el día 22 de septiembre, a la vuelta de las vacaciones, a todos los colectivos que han apoyado nuestra reivindicación, que consideramos justa, incluido el Ayuntamiento de Linares, que fue por unanimidad, incluido la Junta de Personal de la Delegación Provincial de Educación, todos los sindicatos por unanimidad, apoyaban nuestra propuesta, incluidos los colectivos ciudadanos de Linares, asociaciones de vecinos, asociaciones de padres de la ciudad, colectivos sociosanitarios, los vamos a llamar a todos para que apoyen en una concentración en la puerta de peritos para el día 22 de septiembre. para que se den cuenta de que detrás de sus, de los retrasos que están provocando, siempre hay gente, gente, gente que tiene aspiraciones, gente que son damnificados con esos retrasos. Es decir, hace falta que entiendan que la política o es humanista o no es política. La política tiene que tener en cuenta a la ciudadanía y no la están teniendo. Nosotros somos ciudadanos, nuestros alumnos son ciudadanos, los colectivos de entornos Agrúpaté son ciudadanos y estamos esperando que tomen una decisión sencilla, que dejen de lado sus egoísmos institucionales y que den ya, nos den la noticia definitiva. No queremos que nos vuelvan a decir más está en el tejado de la delegación o está en el tejado de la universidad. Nos da exactamente igual en el tejado de quien está, de quien esté. Nosotros lo que queremos es estar bajo el tejado de la escuela de peritos, trabajando ya. Y ya estamos muy cansados, muy cansados. Esa es la razón por la que hablo yo y no habla en esta ocasión otro. Yo creo que la delegada no tiene culpa en este caso. Yo tengo pedida una… Digo vía que hayan miedos, pues no me calles. Yo tengo eso, particularmente yo, el director de Santa Engracia tiene solicitado una reunión con la delegada oralmente y por vía e-mail a su secretaría particular desde hace dos meses. Y lo hice para… y le hice una lista de peticiones para hablar. Y una de las peticiones era esta. Y creo que la secretaría particular de la delegación no fue ágil en entender que… Porque las palabras del representante de esa secretaría particular fue, bueno, cuando os veáis el día 25, habláis. No porque la delegada tenía muchas cosas, porque ayer vino con retraso porque venía de un acto. Es decir, su trabajo no es sencillo, es muy complicado porque tiene que estar en muchos sitios a la misma hora y no puede ser, ¿no? Y se tuvo que ir corriendo de aquí y tarde para llegar a otro acto también importante en el centro de profesores de Jaén. Por tanto, ella me invitó a que nos veamos en julio. Pero la comisión de… de… pro traslado había tomado ya una decisión. Y la decisión era hacer esta rueda de prensa. Y ya lo habíamos adelantado en la citación que era lo que íbamos a decir, ¿verdad que sí? Entonces, no nos hemos podido tener la oportunidad de… de hablar. Perdón, también os dijo, os contó José Luis que habíamos tenido una reunión con Ana Cobo en la sede del PSOE. Y si no lo dijo, lo digo yo, lo recuerdo. Tuvimos una reunión con Ana Cobo en la sede del PSOE, ¿eh? Con militantes de la juventud de socialistas presentes. Y se nos dijo que en una semana había una solución. Y eso fue a primero de marzo. Nos dijo, si no es en una semana, inmediatamente después de Semana Santa ya está todo solucionado. Pues tampoco. Entonces estamos un poco… no, un poco no. Vamos, yo creo que se nota lo que estoy diciendo. Estamos bastante cansados. Estamos bastante hartos de prórrogas, prórrogas, prórrogas. Y nuestra paciencia se puede prorrogar un tiempo. Hemos sido pacientes, muy pacientes, ¿no? Llevamos ya de paciencia, pues dos años y medio va para tres. Va para tres, ¿no? De suma paciencia. Pero después de haber hecho la solicitud inicial en el año 13, ¿eh? Que esto no es una cuestión. Y nosotros habíamos hecho la petición inicial de hacer un centro nuevo en el año 8 de este siglo XXI. Bueno, o sea que todo esto ya, hombre… Y vosotros podéis ver las paredes y podéis ver las instalaciones, cómo están.